¡Gracias! 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 Vamos a celebrar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté siempre con usted. Y con su Espíritu. Nos preparamos, reconociéndonos frágiles y necesitados de la misericordia de Dios. Y, sintiendo el abrazo paterno de Dios, que nos acoge siempre, que ha recibido al Padre Julio Jiménez Dorado, en su fe. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre viva, a los santos, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro querido. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos dé una vida a ella. Gracias. Gracias. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, perdone nuestros pecados, y nos dé una vida a ella. Por eso, te pedimos, Señor, que tu Hijo, cuyo Ignacio sacerdote, a quien encomendaste durante tu vida el ministerio sagrado, llegue a participar eternamente en la gran asamblea de tu Rey. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios, por los hijos de los hijos. Gracias. 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 Nos hemos reunido aquí para celebrar esta Eucaristía que es una acción de gracias por la vida de Colombia. Gracias. 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 Pero queremos afirmar, y les invito hoy a renovar lo que Julio nos enseñó, y es la fe. Y esto es a lo que se refiere precisamente el texto que leía Ricardo Alfredo, de la Carta a los hebreos, que comienza con una definición que luego el Padre Astete, para los mayores, repetía en su catecismo, fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Y la carta a los hebreos hace una relación de lo que fue la fe de Abraham, que recibió la promesa. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, un año menos que julio. Y el Génesis dice, Abraham creyó. La carta de febreos repite, Abraham creyó. Y se puso en camino. Recibió la promesa, voy a hacer de ti un gran pueblo. Y los descendientes tuyos serán más numerosos que las estrellas y que las arenas del mar. Y Abraham creyó. Y se puso en camino. Y creyó, aunque no tenía todavía descendencia, a los 65 años, su mujer era extenso y mayor. El Génesis nos recuerda que Sara, cuando escuchó la promesa, se rió. Un año después estaba dando a luz, nueve meses después estaba dando a luz a su hijo Isaac. Pero ese camino de la fe que comienza con Abraham, más o menos ubicado 1800 años antes de Cristo, es un camino que llega hasta nosotros. Y lo que Julio, a mí personalmente, me comunicó, y creo que a tantos de nosotros, fue esa fe que es capaz de creer incluso, como Jesús. Y esa es la fe que tenemos en la resurrección de Jesús, y de todos los que creen en Él. La fe es una fuerza interior que nos ayuda a enfrentar las tormentas de la vida y que nos da la capacidad de mover montaña y de transformar la realidad. Don Miguel de Unabuno, famoso pensador español, decía que había una relación muy estrecha entre creer y creer y creer. Cuando yo creo, y la palabra conjugada así, sirve para Dios, no importa. Yo creo, como creyente, y eso hace que yo cree las cosas, la realidad, lo que no nos imaginamos. Ese es el poder de la fe. Y lo que Julio nos enseñó, por este acordeón, con su música, con su alegría, con la fuerza de su vida, es que la fe es la que nos lleva a transformar nuestra propia historia personal, pero también nuestra historia colectiva. Siempre que ha fallecido un compañero o compañera del Grupo Gopa, nos reuníamos con Julio alrededor del altar a cantar un canto que él nos enseñó, si me acuerdo yo cantando en el carnet, nosotros, nosotros venimos con el carnet, nosotros venimos con la esperanza, nosotros venimos con el carnet. Es como un canto que recoge la fuerza de la experiencia de Martin Luther King. Entre otras cosas, su gran discurso fue, he tenido un sueño, un sueño de un mundo distinto en el que la diferencia de razas, de regiones, de culturas, de tratos sociales no nos vividan. Y eso es la fe. Nosotros venceremos. Quiero darle gracias a Dios en nombre de todos nosotros, por el regalo de la vida de Julio Ignacio y pedirle que eso que Él nos comunicó, que es la fe, la fe nos enseña. La fe no se puede transmitir como se transmite un conocimiento, un saber. La fe se transmite suscitándola en el interior de nosotros, por experiencia de encuentro personal con Dios. Que esa fe que Él nos regaló, la podamos vivir hoy, diciendo, creemos que la vida de Julio dige impactando nuestro camino y ayudándonos a impactar y transformar la realidad en la que estamos. La realidad de los campesinos del norte de Nariño, la realidad de todos los estudiantes de nuestros colegios y en los que Él trabajó apasionadamente, desde la pastoral, desde la rectoría, desde todos los cargos que tuvo y ahora más recientemente, desde las casas de ejercicios que vivió en Cali y en el Saramán. Julio se definía como un promotor de la espiritualidad ignaciana, donde lo pusieron. Y hasta ahí, hasta el final, vivió a profundidad y con toda generosidad su vocación de promotor de la espiritualidad ignaciana. Vamos a presentarle pues al Señor nuestras intenciones, también todos nosotros traemos nuestras propias súplicas, las personas que nos acompañan a través de ecos de pacto, también desde su hogar, desde su lugar de vivienda, donde están. Les invito a que tengamos un momentito de silencio y les pidamos a Dios que esa fe de Jesús quiere comunicar a sus discípulos en medio de una tormenta, esa fe que vivió Abraham, que recibió la promesa, y esa fe que nos comunicó Julio con su vida se renueve en nosotros hoy y podamos afirmar con Jesús resucitado, también la resurrección de Julio. Gracias. 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 siempre y de todo lugar, Señor, Padre bueno y misericordioso, por Cristo Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte, uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos a una voz el himno de su Dios. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de sangre, cielos y la tierra de su gloria, osana, osana, osana. Osana, osana, en el cielo, osana, 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 en el cielo. Santo es en verdad, Padre, y con razón que alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcas tu honor, un sacerdote sin mancha, desde donde sabes Dios, hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el calcio, y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque éste es el cáncer y sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en condenación. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora y memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de tu admirable resurrección y atención al Cielo, mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce a ella la víctima por tuya emulación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y las sagras de tu Hijo, y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu heredad. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los prelíteros y diácones, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo, Julio Ignacio, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a su presencia. Concébele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el síntico. Y a todos nuestros hermanos y justos, y a cuantos murieran en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre aquí, semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los pies. Y vamos a decir juntos por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los viclos de los viclos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de él. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos paz en nuestros días, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ni la fe de su iglesia, y conforme a su palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los vicios. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con el Espíritu. Nos damos un final de paz. Nos damos un final de paz. Amén. 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 Es piedra de los otros, es piedra de los hoyos, por el mundo del Dios de Cristo y tal, que el pecado del mundo, darnos la paz, darnos la paz. Darnos, 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 darnos. Gracias por ver el video. 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 Jesús. 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 Dios. 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 Niñetecito le gustaba quitarle los zapatos a su abuelito cuando él estaba queriendo dormir. Un día el abuelito se sintió muy enfermo, le dijo no me quites los zapatos porque ya viene la parca y el camino es largo y perigoso. Julinacio nunca se quitó sus sandalias de pescador, nunca se quitó su hábito religioso. A pesar de las tempestades que tuvo que soportar, estaba seguro de que llegaba a un puerto seguro. Julinacio fue y será siempre la joya de nuestra familia, el demostrar cómo te vamos a extrañar. Fue bien tu buena mano. Abraham recibió una promesa que Dios cumplió en el tiempo, en el largo plazo. Julio ya disfruta del cumplimiento de esa promesa que también él recibió. Y damosle a Dios que también nosotros sigamos caminando con su alegría, con su fe, hasta alcanzar también nosotros ese premio que Dios nos ha prometido. Concédele Señor el descanso eterno. Concédele Señor el descanso eterno. Concédele Señor el descanso eterno. Que el alma de Julio Ignacio y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Antes de irnos en paz, vamos a transmitir para los que están comunicados a través de Ecos de Pasto, un pequeño video en el que Julio Ignacio da una bendición final. Creo que vamos a abrirlo aquí también. ¿Qué hermoso estar con ustedes a través de estos medios? Estoy en Bucaramanga. Otra vez, después de 30 años, volví a otra vez a Bucaramanga. En este momento estoy dirigiendo a la casa de Villasunción, la casa de retiros, donde ustedes iban a los encuentros con Cristo. Qué bonito. Todo eso está en el corazón de ustedes. Esas raíces de esos árboles que son ustedes no se han terminado. Están allí. Hay que echarles agüita. ¿Y cómo han desechado agüita? Ah, acuérdense de los encuentros con Cristo. Así se desecha agüita. Con el encuentro con Cristo. Con el encuentro comunitario. Con la Eucaristía. Eso está allí. En medio de esta Colombia tan horrible que nos ha tocado vivir. Tremendo, tremendo, tremendo. Me acuerdo de aquellas frases iguales, ¿no? Puntualidad sin ánimo de interés. Sentimiento que no se expresa se vuelve resentimiento. Colombia no es una bandera. Colombia no es un mapa. Colombia no es un himno. ¿Dónde está la nueva Colombia? Repitan ahora. La nueva Colombia. Ustedes. Aquí, aquí. Ustedes son la nueva Colombia. Vean. La única solución para la nueva Colombia es la educación. No hay más. Ya esta generación. La mía. Les entregamos un país destruido. ¿Dónde ustedes van a construir la nueva Colombia? En ustedes. Siguiendo ese perfil en todo amar y servir que les dejamos en las raíces de su árbol. Y transmitiéndose a sus hijos y pronto a sus nietos. Eso es todo, niños y niñas. Y es que niños y niñas. ¡Viejos ya! Que la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciéndase a ustedes. Y mañana los voy a tener muy en cuenta. Yo celebro la Eucaristía todos los días a las 7 de la mañana. Y los voy a mencionar. ¿Bien? Y el domingo a las 12. Entonces, yo sigo creyendo en el Señor. La Eucaristía es el centro de mi vida. Y eso es el regalo que les dejaré para siempre. Bye, bye, bye. Chao, chao.